A mí a todo eso me quedó la información en el celular, el mail sería. Todos los días, sí, durante dos días intenté entrar y no podía porque no sabía la contraseña. El martes a la noche logro entrar y dar con una contraseña, porque a todo esto el mail era de una serie de anime que él miraba. Yo no sabía qué significaba. Dibujos animados orientales, claro, de Japón. Yo no sabía qué era eso, entonces empecé a buscar en internet qué era y en internet me exaltaba que era una serie de anime y empecé a poner los personajes que fue lo primero que se me ocurrió. Ah, o sea que adivinaste la contraseña vos, Romy. Sí, adiviné. O sea, buscando hasta que le invocaste de casualidad, Romy. Buscando hasta que lo encontré. Yo siempre buscando como que me iba a encontrar o con quien él estaba o qué era, lo que estaba haciendo. Buscando un amante, ese tipo de cosas. Algo así, sí. ¿Y cuando entrás? Romy fue un morbo terrible que no podía parar de vomitar de las cosas que hay que me quedan en la cabeza. Como él pedía fotos de nena de 12, de 10 años y otras personas le distribuían la pornografía y hasta a veces le pasaban pornografía de adultos, como yo puse en los chats. Y él decía que no quería ese tipo de videos que quería de nenas de 10, 12 años. Pedía fotos. Es más, hasta se hacía pasar por su hermano. Él tiene un hermano que tiene un retraso mental, el hermano. Más chico. Sí, y le mandaba mensajes a las compañeras del hermano también. Ay, claro. Un hermano menor, más chico. No, no es menor ya, nene. Romy, vamos a hacer algo porque... Tiene un retraso madurativo. Hablabas del chat. Recién vamos a ver ese chat que estás nombrando. A ver, chiquis, si hay... Eso, ayúdame Nancy que no veo nada. Las venitas chiquitas tocándose, no tengo por el momento. ¿Dónde consigue, nena, usted? Estoy buscando también, a mí me gustan... Videos. Videos, así. Los que me mandó, me mandó, qué rico. ¿Están buenos o no? Ja, excelente. Chicos, es un horror. Perseguido a nivel internacional. Es un delito gravísimo a nivel internacional. Yo lo que no puedo creer es que no esté preso, porque esto... Ahí vienen otros. Dice, oca, ahí te mando, pero que no la vea nadie, ¿sí? ¿Me haces un favor? Sí, claro, decime, podés ir a tu baño y avísame cuando estás ahí. Sí, ¿para qué? Así no ve nadie la foto, ¿querés? La verdad es que se le di vuelta con el proveedor del material pornográfico infantil. Y claramente la pareja Romina le pide material de nenas tocándose. ¿Él le mandaba a una nena eso directamente? Qué va. Claro. No solamente consumía el material... Siempre era el mismo mecanismo. Sí, no solamente consumía ese material, pornografía infantil, sino que intentaba él producirlo también. Vas a saber si tuvo suerte o no. Ahí viene otra, viene otra. Hola, soy el hermano de Sebastián. Linda le dice, obviamente, a una chica amiga de su hermano. Con retraso madurativo. Acá tengo fotitos para vos. Está río. Haciéndose pasar por el hermano. Ahora, Romina, en todas las cosas que vos viste, que imagino que obviamente te habrás puesto a investigar, ¿llegaste a ver si él en algún momento grabó algún tipo de material, no sé, con tu hija o con alguien de la familia? Claro, yo al ver todas esas cosas, obvio que lo primero que me imaginé fue en mi hija y en mis sobrinas, porque todas tienen la misma edad de las nenas. Y me tuve que buscar mensaje por mensaje, grupo por grupo, él publicaba en grupo, revisé todo para ver si no había nada, pero sí pedía a las nenas o le mandaba mensajes a las nenas y siempre era el mismo mecanismo. Anda a tu baño, así no ve nadie y te puedo pasar algo. Claro, porque lo que está haciendo él, perdón, cuando él le está diciendo, andate al baño, que no te vea nadie, es claramente para que esa nenita no sea descubierta por sus papás. Ahora, Romina, vos decís que, como le decías a Noé, no con tu hijita ni con tus sobrinas, pero lo viste participar en algún otro tipo de video. No, 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 y después no busqué más porque la verdad que me agarró un revuelto de estómago que no podía. Lo primero que hice fue al terminar de ver todo eso, llamar a la nena, me quedé en mi casa y le empecé a preguntar. Le dije que confíe en mí, que mamá le va a creer siempre. Ella tiene ocho, ocho anitos tiene. ¿Y cómo fue esa charla? Y ahí ella me empezó a confesar todo. ¿Qué te confesó? No, yo la senté, la senté, le dije que confíe en mamá, que mamá le va a creer siempre, que no va a pasar nada malo. Y ahí me empezó a contar y me dijo, sí, mamá, una vez cuando vos estabas muy enferma, él me manoseó, me mostró cómo lo hizo la nena y me dijo que ella estaba dormida y que él le fue pasando la mano por la pierna hasta que le pasó el short y la bombacha y le introdujo los dedos y que le dolió mucho, que le dolió mucho y que después le dolía para hacer pis. Y que ella no me había dicho nada porque no quería que yo me ponga mal y que a él lo quería mucho. Ella me confesó eso. ¿Y qué hiciste después de escuchar este relato, Romina? Después de eso, obviamente, que tenía ganas de matarlo porque no, 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 yo no. Y no sé cómo me contuve y salí a buscar a mi mamá y me pensaba que no valía la pena hacer nada porque iba a ir presa yo y mi hija quedaba sola y él estaba en total libertad. Salgo adelante de mi casa y no había nadie, menos mal porque si no lo iban a matar. Y en ese interino en que yo salgo a buscar a mi mamá con la nena, él se fue. Y se fue con lo opuesto, se fue en un short. ¿Pero él estaba acá en tu casa en ese momento? Pero en ese momento se estaba bañando, sí, y mientras yo se estaba descubriendo las cosas. Ay, qué miedo también para vos, Romina. ¿Qué le dijiste? Le dije, le dije que era un pedófilo por estar pidiendo cosas de nenas y que me había tocado lo más agradable de mi vida que era mi hija. Y ahí agarré a mi hijo que lo que él pedía no tenía nada de malo y que a mí era una mentirosa la nena y que él nunca le hizo nada. Ay, Dios. Y que para él pedir esas cosas estaba bien, no estaba mal. Él te reconoce la pedofilia. Pero no con la nena. Pero como algo que... No la agresión sexual a tu criatura. Pero no con la nena. No, eso no me lo reconoce. Pero además reconoce la pedofilia como algo que está bien. Porque yo no estoy pidiendo nada que esté mal. Estoy pidiendo... Sí. Y después de esto, él se va con lo opuesto, decís. O sea, hay algo que él entiende. Se fue con lo opuesto. Claro, huye, se escapa. ¿Y te contó algo más tu hija? A todo eso yo... Ella me contó solamente eso y yo traté de no preguntarle más para no volverla a recordar ese momento. No está segura tampoco si fue un solo episodio o hubo más. Yo a la nena la empecé a notar rara porque no quería a veces dormir en mi casa. Ella es una nena muy viva, muy atenta en todo, es muy viva. Y se empezaba a chupar el dedo. Tuvo un pequeño retraso en el colegio. Cuando se iba a higienizar siempre fue de bañarse solita. Yo la ayudo y se empezó a bañar mal. Todo ese tipo de cosas. Y bueno, y a todo eso cuando salgo adelante, él se fue. Ni siquiera vi cuando se fue porque la verdad que estaba tan shockeada que no sabía qué hacer. Después de todo eso yo le envío a la mamá todo lo que encuentro y le digo lo que era su hijo y me dijo que haga lo que yo tenga que hacer. Y que una vez hubo un episodio en el Facebook de su hermano que encontraron. Y que fue un tiempo en que él el año pasado no iba mucho a la casa porque había pasado esta discusión, pero yo no lo sabía. Yo no sabía eso. ¿Qué cosa? Perdóname, Romina. ¿Qué te dice tu suegra, digamos, para decirlo de alguna manera? Ella te dice que había encontrado... Claro, como que él le mandaba mensajes a una compañera de su hermano. Claro. Pero nada más que eso. O sea que la madre no se sorprendió tanto. Al contrario, la mandó a casi denunciarlo. No, claro. No, porque tampoco quedó sorprendida. Romina, volvamos... Después de todo esto, la familia lo encubre y me dicen que yo hago todo esto de mujer despechada porque él me quiso dejar.